Ya chicos, ahora sí, muy buenas tardes a todos, estoy grabando la sesión, ya no habíamos saludado, pero es siempre importante para quien lo vaya a ver. Recuerden que yo subo los videos inmediatamente después de terminada la clase, así que lo puede buscar en YouTube, cualquiera de sus amigos, compañeros, que por X motivo no hayan podido asistir, ¿ya? También tengo el control de cuántos asisten, así que en eso no hay problema. ¿Recibieron sus notas? ¿Sí? ¿Todo sí? Perfecto. Bueno, la pequeña trampita, como yo le digo, es que ustedes iban a recibir su concentración de notas, pero el LIRMI y familia ya se podía ver. ¿Cierto? Usted le van a mandar la concentración de notas, o sea, se la mandaron por mail, donde viene la descripción y abajito las palabritas del profe y todo lo demás, pero usted con el LIRMI y familia ya podía verlas. Ya salían en el sistema online para las notas. Usted entraba a calificaciones y se veían todas. Así que había como esa pequeña trampa, pero si no, tiene que haber recibido la concentración de notas. Así que ellos, para todos, yo supongo que esto ya lo saben, que su profesor es que tiene que haberselos dicho, y varios profesores más antes que yo, pero todos los cursos, todos, todos, todas las asignaturas tienen tres notas. ¿Ya? Eso quiere decir que si la maca tiene dos notas en matemática, quiere decir que debe una, porque todos, todos tienen tres notas. ¿Ya? Lo mismo pasa, no sé, pues la Ángela se va a dar cuenta que en tecnología tiene la segunda nota vacía. Eso quiere decir que la debe. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es contactarse directamente con el docente, con el profesor jefe, que usted tenga esa duda. En mi caso, bueno, todos se saben en mi correo, pero se los voy a dejar igual por si acaso. Ese es mi correo en caso de que alguno requiera contactarse conmigo porque le debo una nota, o yo le debo una nota, porque de pronto puede pasar que por ahí, por ejemplo, la Yael, me haya mandado el módulo uno, y yo revisé el módulo uno y no le puse su nota. Entonces ella puede escribirme para decirme, profe, ¿sabe qué? Yo di el módulo uno para que me ponga la nota. Eso. ¿Ya? Si le debo yo o me debo usted, escríbame, por favor, a nico.stevens.gmail.com. Son tres módulos, como les decía, lo que significa que si usted sale bebiendo la primera nota, la primera nota, es porque usted debe el control de lectura de los poemas. ¿Qué poemas? Los poemas indígenas que nosotros comenzamos leyendo en clases, ¿cierto? Ojo ahí, entonces, Valentina Bernal, Agustín Cisterna, ojo ahí, la Dafne, que no la di por ahí, la María Carolina, entonces son los que deben como la actividad uno. El módulo dos sale usted sin nota, eso quiere decir que usted no registra la evaluación de formas de volver a casa, ¿ya? De formas de volver a casa. Tengo también los nombres, pero yo supongo que cada uno sabe quiénes son los que deben y quiénes no. Entonces ahí la Vale Bernal, el Agustín, la Dafne, y la María Carolina tienen que poner ojo porque ellos son las personas que lo deben. Bueno, y por último, usted sabe que el módulo tres era un pequeño video donde usted mencionaba o daba a entender su punto de vista a través de una argumentación. Aquí me detengo, chiquillos, porque yo tengo que decirles, de hecho me hubiese gustado verlos por cámara, insisto, no sé por qué le tienen tanto pánico a la cámara, pero deberían ponerla para poder verlos. Y quiero detenerme porque siento que el tema de los videos fue muy, muy, muy bien hecho. Lo encontré muy lindo, lo encontré una actividad notoria, notable, se pusieron las pilas, los que vi me gustaron mucho, los encontré muy buenos, bueno, y prueba de ellos son las notas, que si se da cuenta las notas son muy, muy, muy buenas. Bueno, no es que todos tengan siete, no, no, para nada, pero sí alcanzaron una muy alta expectativa, lo que es bastante bueno, ¿ya? De hecho, ustedes como curso, ninguno estuvo bajo seis de los que lo entregaron, de hecho la mínima fue un, claro, seis. ¿Por qué? Por lo mismo, porque encontré que lo hicieron muy bien. Así que Valentina Bernal, Agustín, Dafne, Elías, Constanza, Danae, no, Danae no, la María Carolina, la Ale, y la Cata Troncoso, son las personas que no he registrado con evaluación aún. Así que ojo con ellas porque me tienen que escribir. Recuerden también, chiquillos, todos, que la nota del trabajo o prueba que ustedes hagan en distinta asignatura es el 50% de la nota. Y acuérdense que la actitud, lo actitudinal, es decir, que asista a clase, que lo haga a tiempo, que tenga una actividad con compromiso, que lo tome en serio, todo ese tipo de cosas que son habilidades blandas también van evaluadas. y esas dos cosas le dan una nota. ¿Ya? Eso para que recuerde. Entonces, supongamos que tuvo un 6 y 8 en alguno de los dos aspectos falló. Porque no es solo uno. ¿Ale se lo envió? Perfecto. Yo lo voy a revisar y le estoy avisando a alguien. ¿Cata también lo envió? Perfecto. Lo veo ahora y se lo reviso. Recuerden que el INMI me avisa en qué fecha lo mandó. Ya, no se preocupen de eso. Eso, chicos. ¿Alguien, algo que quiera decir, que quiera aclarar? ¿O hay alguna duda con esto? Recuerden que ahora empezamos el segundo semestre. Estamos en el módulo ya 4. y el módulo 4 lo evaluamos hoy. Lo sabían, ¿sabes? Pero si tenían tareas, ¿no se acuerdan? Sí, pues. Tenían tareas para hoy. Bueno, técnicamente no era para hoy. Era para la semana pasada. ¿No se acuerdan que tenían una tarea? Sí, pues dan ya. Esa era la tarea. Tenían que leerse un libro. Esa era la tarea. Que tenían que leer el libro. ¿Qué se asustaron? No, ¿cómo se le ocurre? Si tenían que leerse un libro. Eso. ¿Qué libro era? ¿Se acuerdan? Yo pongo que lo leyeron. Pues si me mandaron, de hecho, los mensajes, yo lo compartí. Y confío que Maca lo haya mandado de vuelta. ¿Pero tú? Santa María de las Flores Negras. Ya, perfecto. Bien ahí, Maca, te felicito porque cumples con su palabra. Ya, ese libro tenían que leer. Chiquillos, yo, la semana pasada, yo suspendí las clases y fue una decisión totalmente mía. Felizmente el colegio me apoyó, me apoyó mucho, porque pasé por una catástrofe como familiar. ¿Cierto? Fue bien difícil. Yo estuve bien mal como... O sea, realmente, pero ya felizmente vamos de a poco reponiéndolo. Entonces yo preferí no hacerles clases, porque en el fondo iba a llegar con un ánimo bajo y más encima venía llegando de viajar. Entonces iba a tener que hacerle todas estas cosas a la rápida y ustedes saben que a mí no me gusta hacer las cuestiones a la rápida, menos hacerlo al lote. Eso. Fue golpe anímico grande para la familia. Al final, como suelen ser las muertes. Eso fue. Y me avisaron el día miércoles de la semana de descanso. Entonces yo tuve que volar a Iapel. Yo tengo mis familias de la zona campo de Iapel. Y tuve que volarse ya. Entonces por eso no hice clases el lunes. Quería que lo supieran. Estoy un poco bien ahora en todo caso. Y claro, coincidió con que el lunes fue mi cumpleaños. Entonces no me molesta en todo caso. Si no es un cumpleaños más, no más. Pero claro, no había como mucho ánimo y preferí no hacer las clases. Eso fue. Para que no les digan nada, no se imaginen cosas. Eso fue lo que ocurrió. Y preferí no hacer clases con ustedes. Eso. Muchas gracias, chiquillas. De verdad, fue doloroso, en verdad. Es mi abuelo favorito. Esa es la verdad. Fue doloroso, en verdad. Esa es que en mi cumpleaños también, pues yo estuve súper tranquilo y qué sé yo. Me dieron harto saludo y eso me da energía. De hecho, verlo a ustedes. Por eso les insisto con la cámara. Por lo menos cuando me dicen, no, profe, tire para arriba o qué sé yo, uno le da ánimo. Eso te genera un apoyo emocional. ¿Verdad? Eso. Eso, chiquillos. De hecho, se los cuento a ustedes porque en el fondo hay una cercanía y siento que ustedes son más duros, son grandes como para entender la fragilidad del conflicto. Esa es la verdad. ¿Ya? Sí, sí, Martí, yo, mucho mi cariño. Gracias, Cata, a ti también. La Anto, gracias, gracias Elía, Ángela, el Agu. Agu, mira, llegaste. No. Vamos a tratar de seguir para arriba. Yo, como le digo, no, yo estoy mejor, mi madre es la que está más mal, pero ya vamos, vamos, ya estamos acá. No vamos a caer menos ahora, menos cuando ustedes estén a punto de irse y vamos a tratar de hacer lo más bonito posible, lo más unido posible también. Así que eso. Eso, lo quería explicar nomás, para que ustedes estuvieran bien claros qué fue lo que ocurrió. La próxima semana, en teoría, empezamos a funcionar como, bueno, desde esta semana, empezamos a funcionar normal, ¿ya? Eso quiere decir que usted no esté preguntando, no tenga la duda, porque los días lunes a las 4 de la tarde sí tiene clases de lengua, ¿ya? Eso es lo que tiene que saber. Ya, los días lunes a las 4 de la tarde sí tiene clase de lenguaje. ¿Tiene el cuadernito a mano? ¿No? ¿Sí? Oye, sí. Maca, sí, tienes razón. No, pero si habiendo yo voy, no tengo ninguna duda. Vamos, vamos a ver, vamos a hablar, preguntar qué va a ocurrir. Recuerden que aquí no sabemos tampoco qué va a pasar del lado del ministerio. No, no, si yo de estar voy a estar. No se preocupen, chiquillos, yo sí voy a estar. Oye, algo muy lindo, Daniel no ponga cara triste, no es momento, feliz nomás. Algo muy lindo, la Anto que también habló, y el Martín, me gustó muy lindo cuando varios de ustedes salían con el polerón, el polerón del curso. Lo encontré precioso. Me gustó mucho ese gesto, de verdad no fue tan lindo. Me gustó, me gustó mucho el gesto. Y Martín, ¿para qué le voy a decir su edición? Pues fue, Martín hizo un cortometraje del video, así que espectacular. Cuando nos tituló, bueno, si estoy vivo Martín, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo feliz del mundo, feliz del mundo, así que iría a todos lados. Usted me diga, yo voy. No me pida mucho el regalo caro, sí, porque soy profe. Pero sí, yo le apoyo su titulación. Sí, sí voy. Eso. Chicos, ¿leímos el libro o no leímos el libro? Cuenten, digan la verdad. Ya, la Rocío lo leyó, estamos bien, súper bien. ¿Leímos o no leímos? Yo supongo que el hecho lo conocen todos vosotros. Bueno, si no todos, gran parte de ustedes conoce el hecho, lo que pasó. Yo lloré con ese libro, Rocío. Yo se lo juro. El libro leímos, qué buena. Bueno, ese es un libro precioso. ¿A mí lo leyó Dania? Súper, bien. Cata, no respondió o sí respondió. ¿Leyó o no leyó? ¿Y la Maca lo leyó? ¿También? Martín, Ale, ¿qué más está? La Vale. ¿El Francisco, lo leyó o no lo leyó? No, no se preocupe. Ya. Tienen que sí o sí leer ese texto para que ya prontito se ponga el trabajo inmediato. Acuérdense que este texto yo se los dije porque nosotros tenemos la evaluación mensual de literatura. Mensual, ¿cierto? Yo este libro lo tengo pensado y díganme ustedes, para que usted suba el material la semana del 7. No sé, ¿qué les parece? 7 de septiembre. No sé, creo que no, Samuel. Lo mandé por online, pero no me acuerdo cuánto era. No, no me acuerdo. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan? Yo pienso que subirles esta semana las preguntas de trabajo que vaya a haber y dejarles el espacio hasta el, hasta la semana del 7 de septiembre. Para que ustedes puedan subirla. Eso es lo que pienso yo. Pero la semana, chiquillo. Acuérdense que, acuérdense que la, la, la semanita usted empieza el lunes y le cierra la, la posibilidad de subirlo el viernes. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Y en todo caso, mis preguntas no son secretas, yo se las pongo dentro de la semana. Yo sé si usted sabe bien qué es lo que se le va a preguntar y qué es lo que no. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Bien? Perfecto. Para que ninguno se esté, eh, confundiendo con respecto a esta y que hay que no hay. Eh, yo les había dicho, claro, porque los que hayan leído, porque, eh, la idea era trabajarlo desde la primera clase y cosa que usted tuviese el tiempo. Hoy la clase va a ser más, eh, corta, tranquilo, porque vamos a hablar solamente del texto. Eh, dentro de esta semana, entonces, le subo el, eh, la evaluación. Y usted tiene dentro de toda la semana del 7 de septiembre para subirla. ¿Ya? Eso, mis queridos. Eso pasa a ser el módulo 4. Su cuarta nota. O primera nota de este cemento. Que en realidad es cuarta nota porque acuérdense que ahora todo es porcentual. Acuérdense de eso. ¿Ya? Vamos hablando. Eh, Santa María de Iquique, pues partamos con eso, el hecho histórico. ¿Quién se sabe el hecho histórico que nos pueda compartir? ¿La Marga no había dicho o la Cata? ¿Quién fue la que dijo que sabía el hecho histórico? Lo más avanzada de la Escuela Santa María de Iquique, es cierto. Eh, ¿nadie quiere hablar para que la cuente? si ya Cata cuéntanos por qué no pones el micrófono para que nos cuentes la historia cuenta la historia bueno, lo cierto es que tienen razón ambos ah, la vieron en la historia perfecto, perfecto el caso de la escuela de Santa María de Quique ustedes saben que surge por la oficina celitera esa es la verdad en el norte de Chile hubo un tiempo actualmente existe solo una oficina celitera en todo el mundo se llama María Elena lo sé porque yo crecí ahí y parte por los derechos laborales que exigían dentro de estas oficinas celiteras la oficina celitera, tal como lo dice su nombre se trabaja principalmente porque una empresa explota el salite, cierto esta empresa nunca son chilenas menos en esta época siempre son de dueños extranjeros principalmente ingleses para que lo tengan había una novela yo no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de verla o le suena que se llamaba Pampa ilusión si alguno le suena por ahí porque en verdad es harto es bien vieja la novela no sé ¿no? ¿ninguno? ¿no? ya, perfecto no se preocupe es una novela que trataba sobre esta temática de las oficinas celiteras cuando se empieza la rebelión la revuelta digamos sobre este hecho histórico es por cosas descabelladas ¿no? o sea los gringos y a los ingleses los dueños de esta empresa no podían creer que la gente le estuviera exigiendo cosas tan difíciles ¿no? y saben que era lo que exigían ¿sí? la cata que estaba poniendo recién ¿qué exigían los obreros? ¿por qué se inicia esto? sí he hecho el vale se llamaba ficha lo voy a poner acá ficha salitera era una especie de moneda que supongo que en este minuto lo están anotando era una especie de moneda con el cual te pagaban tu faena dentro de la oficina salitera válgase decir usted picaba la piedra para extraer el caliche extraer el salitre y venía el dueño de esta empresa y usted le pagaba con fichas ¿ya? esas fichas era algo por ejemplo que decía cinco era una ficha que usted ganaba y decía siete otra ficha que usted ganaba y era tres estas fichas literalmente son fichas literalmente eran de plástico perdón de metal literalmente se intercambiaban por productos que usted tenía en un negocio ¿alguien sabe cómo se llamaba los negocios o supermercados de la época? pulpería ¿cierto? estas pulperías además adivinen quién eran los dueños adivinen quién eran los dueños de las pulperías exacto Ales los mismos de la empresa entonces de alguna forma el negocio era redondo porque en el fondo tú trabajabas para mí yo te pago una ficha donde tú lo cambias por cinco víveres y vas a comprar a un negocio que también es mío entonces por lógica no te estoy pagando dígame por lógica si usted piénselo de esta manera por si yo le estoy pagando a alguien pero ese ese pago solo lo puede ocupar en mi negocio no te estoy pagando o sea en el fondo lo que estoy haciendo es mantener una especie de esclavitud donde te pago con comida técnicamente y más encima la comida te la cocinas ¿cierto? en el fondo es eso ¿qué creen ustedes? ¿los obreros exigían que terminara las fichas? es más ¿qué creen ustedes? ¿los obreros exigían que se les acabaran las fichas? exacto exacto por lógica por lógica por lógica Martín por lógica Francisco si yo tuviera ese tipo de pago obviamente exigiría que se eliminaran esa ficha que me pagaran con el dinero que en ese tiempo lo llevaban en Chile ¿no? pero fíjese que no la exigencia de los obreros no era terminar con el sistema de fichas era mucho más simple ellos pedían que esa ficha la pudiesen cobrar en otros negocios eso era la exigencia es decir que ya me vaya a pagar con los cinco fichas cinco productos siete productos ya pero yo que tenga el derecho de ir a otro negocio de otra competencia o en otra localidad y yo pueda comprar con esa ficha porque en el fondo lo que estoy haciendo es eternamente quedarme con la misma empresa ¿me entienden? o sea si ustedes pensaron que era que exigían que les pagaran plata que es algo totalmente obvio fíjese que no ni siquiera exigían eso estaban exigiendo que la ficha se viera a nuestros negocios esa era la exigencia ¿ya? junto con seguridad y con horario de jornada eso era la exigencia de ellos ahora aleguemos la obviedad ¿por qué estaban exigiendo un horario de jornada? ¿por qué? ¿los leo? ¿los leo? sí porque como decía Ale no tenía ni una hora de entrada ni una hora de salida y el horario podía ser extenuante podía ser todo el día podía ser a 12 horas y como nadie lo legislaba cuando una persona reclamaba no solo te podían estar sino que te metían en lo que ellos llamaban las ratoneras que era una casa de calaminas que estaba alejado un poco del pueblo y en esa casa te dejaban por días o te torturaban o te pegaban entonces dentro de eso lo que se exigía era que tuviese una hora clara si yo entaba a las 8 saliera a las 5 esa es la idea y por otro lado exigían seguridad ¿quién se la juega? ¿por qué creen que exigen seguridad? ¿quién se la juega? ¿quién querrá decir seguridad? ¿ninguno? ¿ninguno? ¿quién se la juega? sí, va por ahí Martín va por ahí sí la Cata y el Agustín le dieron pero tiene que ver con lo que menciona Emilio es por material explosivo actualmente todavía se usan explosivos pero de una manera mucho más controlada para extraer el salitre en ese tiempo el explosivo era la dinamita ¿cierto? y las personas tenían que llegar con las dinamitas se les llamaba los colizorros les ponían que eran los que estaban metidos dentro de esta pequeña minita veían que había salitre metían explosivo en esta zona y tenían que arrancar para que esto derrumbara ¿no? a la explosión y así empezaban a tomar el salitre si se pone a pensar hacer ese tipo de trabajo sin ninguna seguridad sin agua sin un material de apoyo y sin un traje era muerte todos los días ¿no? entonces la tercera exigencia era esa era que ellos tuvieran un traje o por lo menos un bono o algo que cubriera la salud en caso de que estos derrumbes o estas explosiones les hicieran algo ahora esas fueron las tres tensiones o sea creo que de ahí no no podríamos estar más de acuerdo con que es lo mínimo que tú exigirías en cualquier trabajo ¿no? yo creo mi humilde manera de verlo puede ser que por ahí alguien me diga que no pero yo creo que es como lo más obvio del mundo por último tener un horario por último tener una condición digna de seguridad y por último si me vaya a pagar con ficha que sería algo así como un cheque o una tarjeta de crédito hoy en día técnicamente es lo mismo que me permita usar en otros centros comerciales o en otros almacenes esa es la idea ¿no? la historia basada en este en este hecho la Santa María de las Flores Negra reúne de qué manera todos estos obreros se fueron juntando en distintas oficinas alitreras para desembocar finalmente en Niquique donde estaba la intendencia ¿no? lo que ahora sería el gobierno regional ¿cierto? para poder exigir estas condiciones o estas mejoras laborales en vista de que son chilenos ¿no? esta obra es del año 2002 ¿cierto? pero el hecho está relatado en 1907 eso yo creo que todo lo que debemos saber no es una historia fidedigna no es que todo lo que pasó ahí fue exactamente igual pero sí hay mucha investigación de por medio por lo tanto lo que está pasando mientras otro está opinando si tiene mucho que ver en conjunto ¿ya? para que puedan tener eso sumamente claro ¿qué pasó en Chile? pasó que el general Roberto Silva Renal que después fue asesinado ¿no? Roberto Silva Renal estaba a cargo de todos los militares de la época y frente a la presión del presidente de aquel entonces decide acribillar a todos los manifestantes que en ese minuto estaban escondidos en la escuela Santa María ojo los manifestantes cayeron de todos ¿no? eran obreros pero también eran sus esposas también eran sus hijos también eran las familias completas que estaban ahí y entre todos también habían extranjeros también habían estilenos de todas partes del mundo perdón de toda parte de la parte sur porque había uno que era oliviano otro que era peruano había unos que eran sureños entonces era como de todas partes de esta zona ¿ya? eso eso para que lo tengan sumamente claro de hecho una frase muy comodora para que la tengan siempre presente es que a ciertos extranjeros les dan la oportunidad de arrancarse ¿sí? los que le leyeron Rocío que dijo que ya lo había leído y los que lo estén leyendo ahora fíjense que en esas frases cuando a los extranjeros les dan la oportunidad de irse eso le dice que se vayan que van a a quedar cosas graves y un boliviano le dice no dice con los chilenos vivimos y con los chilenos morimos dice y ahí es cuando deciden quedarse ellos como un solo bloque ¿cierto? y la parte final de hecho se nota también esta esta visión extranjeril ¿no? que está lleno de mixtura no es solo un tipo de personas son muchos tipos de gente unidas cuando empiezan los mismos chilenos a gritar ¿no? porque dice el comandante a cargo que está a punto de disparar y están todos haciendo una barrera y ellos le dicen que viva Bolivia viva Perú o viva cualquier país libre puesto que Chile está dominado por los ingleses y aparece el famoso ruso que le dice y si quiere disparar aquí estoy ¿no? ¿cierto? y ahí es cuando va todo la matanza sí sí ahora hay muchos textos rocidos que aproximan a esa frase que dicen que efectivamente esas frases que estoy conversando por ejemplo aquí si quiere disparar aquí estoy yo esas frases quedaron escritas o sea mucha gente que estuvo ahí dice que efectivamente esas cosas sí pasaron fijo ¿cierto? y el ejército chileno prefiere matar a toda esta gente porque era un peso para el gobierno de ese entonces ¿cierto? lo que es bastante grave si se pone a pensar ¿no? cuénteme Rocío consulte con Domingo Domínguez de hecho iba para allá recordemos que los personajes principales van a estar Oregario Santana Domingo Domínguez José Pintor son los tres ¿ya? son los tres que vamos a estar analizando ojo que son los clásicos personajes de 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 que más o menos siempre juega con los mismos personajes ¿ya? para que lo tenga sumamente claro espéreme antes de seguir con cualquier cosa dudas hasta acá he visto algo muy extraño quiero saber si van bien o que se yo porque ya nos queda poquito 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 ¿todavía ¿sabó? ¿todo bien? ya vagan ahora sí el tema acá es que en el fondo claro por favorecer a este gobierno se decide silenciar algo sumamente extraño que ocurre en en este en esta novela y que es el hecho real ¿no? es que al otro día de de la matanza de la escuela de la escuela que dice mucha gente que eran ríos de sangre desaparecieron todos los cuerpos y eso es algo muy raro ¿sabían eso? ¿no? sí de hecho la eterna eterno el de la flor es negra por obviamente por el tema del vuelo y por el olor que se desprendía porque la flor es negra es por duelo ahora ¿alguien sabía esa parte de la historia que mencionan los textos los libros de historia dicen que al otro día después de la matanza de esto que murieron muchas personas voy a buscar las cifras para no mentirles cuántas personas tienen que haber muerto pero lo importante es que la gente dice que al otro día de la matanza no había ningún cuerpo en el piso ninguno acá está se asesinaron entre 2.200 a 3.600 personas entre 2.200 y 3.600 sí dicen que las cartas están listas pero ojo Rocío que esto se los quería comentar hay una parte de la historia porque el texto claro menciona las cartas listas y el tema del olor pero hay unos libros de historia que mencionan que al parecer la gente nunca la quitaron de ahí nunca la sacaron entonces lo que habrían hecho es cavar hacer como mini tumbas en ese mismo instante meter los cuerpos como una especie de fosa común y taparlo ¿cierto? hace no mucho tiempo no mucho tiempo chiquillos míos tiene que haber sido hace 2 años atrás o 3 años atrás bueno por ahí remodelaron la plaza de Iquique una plaza que está justo al frente de de esta de esta de esta escuela y no pudieron continuar los trabajos de remodelación de la plaza adivinen por qué exacto encontraron osamentas restos humanos huesos lo que prohibió que esto siguiera avanzando este trabajo por lo menos hasta que se se dijera qué estaba pasando por qué habían encontrado esos cuerpos ahí y ahí viene la creencia popular que se ha transmitido de generación en generación de gente de esa época que dicen que muchos de los cuerpos fueron amontonados apilados y los enterraron ahí mismo para que no nadie más los viera esconder en el fondo este magnicidio este asesinato gigantesco que hubo para proteger al gobierno y habrían sido los mismos militares que de ese entonces claro con el tiempo con el pasar de los años construyeron una plaza encima y encementaron por lo tanto quedó ahí pero tarde o temprano la tierra en el fondo habló contó que que estaban ahí o al menos una parte de los cuerpos al menos ¿cierto? entonces estamos hablando de cerca de 3600 personas o sea piénselo y donde donde cayeron como les digo manifestantes donde cayeron niños bebés bebés de brazos y hay un par de relatos por ahí que cuentan relatos testimoniales se llaman eso que cuentan de que muchos de los que estuvieron en esa matanza se taparon con los mismos cuerpos para que no los mataran a ellos o se hicieron pasar por muertos y etcétera hay mucho historia que cuentan eso porque luego de la matanza claro pasaron por encima los militares matando a aquellos que habían quedado moribundos esa fue la idea ¿cuánto tiempo duró? anótenlo duraron 11 días marchando caminando por el medio del desierto para poder llegar a Iquique 11 días y obviamente la fecha más importante que va a ser el 21 de diciembre de 1907 porque es cuando llega eso ahora Roberto Silva Renal obviamente no se mandó solo para que lo tengan muy claro de hecho en el texto también en el libro dejan sumamente claro que es Pedro Montt el presidente quien realmente lo manda lo mueve para que lo tengan ahí clarito además que Pedro Montt venía por una una serie de críticas sociales donde su popularidad ya baja entonces él prefiere mandar a callar y dice que a Silva Renal que se solucione la la situación y Silva Renal no se le ocurre nada mejor que matarlos a todos ¿cierto? eso 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 por el por el tipo ahora obviamente como les digo sobrevivientes si hubo ¿cierto? de hecho ellos son los que contaron y de hecho los vecinos la gente que estaba ahí también lo lo vio deja sumamente clara el problema social de crisis social o de clase social porque ustedes saben que las preguntas de análisis son de ese tipo para que lo tenga sumamente claro si se pone si se pregunta el libro menciona solo dos clases sociales y son las más obvias del mundo ¿cierto? ¿cuáles clases sociales son? ¿o cuáles clases sociales aparecen? solo dos aparecen en el libro ¿cuál te baja? no hay más no hay más ¿cierto? alta lo que están a favor del gobierno o bien para los ingleses porque eso es solo lo alto y la baja que seríamos todos los obreros que estaban ahí ¿no? ¿cierto? la clase oligarca es la que toma decisiones el proletariado es el que fondo la recibe en el fondo la exigencia o la creencia de los chicos de las personas que juraban que nada podía ser peor hasta que los peroniquiquen aparte que también está la esperanza usted va leyendo el libro constantemente está esta esperanza de que no creen capaz a un compatriota como su presidente ni a alguien designado como el militar a cargo el cibernial ni tampoco creen que van a ser capaces sus propios compatriotas de los militares de poder disparar contra ellos eso es lo que se va dibujando en el libro entonces existe esta tranquilidad de que ellos piensan incluso en algún minuto que se les puede unir porque la exigencia que ellos tienen son súper básicas y súper obvias claro no se espera este cambio en ese sentido el ambiente psicológico usted tiene que verlo desde una aceptación en un momento donde decían pucha así está nuestra vida pero van evolucionando en el fondo a llevar esta esta revuelta no me gusta la palabra revuelta de llevar este desconforme y unirse a través de todos los que viven esta misma realidad ¿cierto? entonces la tensión de la incertidumbre es lo que termina matando todo si alguno se pregunta sobre los lugares que mencionan son todos reales la oficina San Lorenzo si existió el deserto de Tacama todavía existe la escuela Domingo Santa María existe en Iquique yo la he visitado y tiene un memorial de este porte que dice aquí se recuerdan los caídos de la escuela de Santa María una vergüenza y por supuesto la plaza de la ciudad que es la que le conversaba yo que la trataron de restaurar ¿no? para que lo sepan una vergüenza en todo caso que con este efecto tan 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 guinario tan terrible el memorial que haya en Iquique sea solo una cosa como digo es como de este porte y dice ahí así como aquí se recuerdan los caídos eso es todo lo que sale eso hacer una diferencia entre el tiempo histórico y el tiempo del relato si otro tiempo del relato si yo le pregunto o usted tiene que ponerlo en alguna pregunta el tiempo del relato son 11 días son 11 días eso es el tiempo del relato no tiene más vamos a los personajes que era lo que recién decía la Rocío y terminamos yo no sé igual es un tema bien profundo Cata y es bueno en todo caso que usted se lo cuestione nunca es malo el cuestionamiento personal y seguro no sé qué se refiere con desaparecer Samuel si no se lo diría el título Santa María de las Flores Negras Santa María obviamente por la escuela Santa María Flores Negra por la señal del luto y por el tema del olor ¿cierto? por eso habíamos quedado ya vamos a los personajes y terminamos personaje principal Olegaro Santana Olegaro Santana es un trabajador un obrero que tiene 57 años es soltero y los compañeros de la pega dicen que el tipo es como enojón y es como de pocas palabras como serio ¿no? ese es el Olegaro el que va hablando en distintas en distintas partes de hecho recuerden que el simbolismo de las mascotas va a ser lo más fuerte que tiene Olegaro ¿qué mascota tiene? el J el día con una oliviana tiene una mujer oliviana y murió y él tiene dos J pero los J parece que son superabilosos porque lo van a esperar a la salida y lo acompañan y qué sé yo esos son sus mascotas el J es un algo muy clásico del norte en todo caso no es algo raro pero sí está asociado a muerte para que lo tengan ahí presente el J asociado a muerte como a pájaro carroñero al comer del cuerpo muerto luego de eso obviamente cuando él empieza este camino a la protesta él empieza a cambiar se empieza a ver más extrovertido de hecho se reenamora digamos de alguien no voy a contar tanto detalle porque siempre me acusan de que yo hago mucho spoiler así que esta vez no voy a contar y ese personaje principal ahora de los secundarios que son los otros dos amigos vamos a partir con Domingo Domínguez que es un viejo de 52 años es delgado y lo más notorio es que tiene bigotes pierde siempre este tipo sonríe mucho más colegario y es su amigo cierto y es justamente de los que muere porque vive toda esta caminata junto a Olegario ¿ya? aunque hay un una pequeña sorpresa hacia el final porque queda una incertidumbre sobre eso ¿ya? para que le pongan atención y por supuesto pintor el viejo del pintor así como el Domingo Domingo tiene bigote pintor anda con un palito ese palito es como del chingado también una referencia muy antigua pero es como un palito de molde ¿no? que lo va mascando constantemente pero él tiene un fondo ¿cierto? y eso eso es lo lo que más se se destaca él está fielmente atraído por Becerra la Gregoria Gregorio Becerra y él sí, sí es de los que muere al final ¿ya? eso y falta mucho más personajes pero no se los voy a nombrar todo porque tendría que estar hasta mañana de hecho la misma Becerra o la Lidia María eso chicos me preocupa que lean el texto porque en verdad las preguntas que las tengo listas están bien analíticas sobre el texto ¿ya? para que lo puedan ver eso chicos por favor ya preguntas ¿ninguna? 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 ¿no? ¿ok? mira me vinieron una vez ven 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 por acá saludo a los niños saludo a los niños ahí saludo a los niños eh ¿qué pasó que se lo digo los mato pero tiene dos finales domingo a domingo eso lo voy a decir todos esos perros son iguales pero muy bien a ver ¿vieron? tiene dos finales el domingo dominguez ¿qué se pasó? ya eso sí eso sí ya chicos ¿alguna otra duda con respecto al texto? nos juntamos el día lunes a las cuatro de la tarde ¿no? ¿alguna? sí dentro de la semana yo creo a ver en todo caso Martín como le digo van a tener tiempo desde el siete en adelante y toda esa semana entonces tampoco va a ser algo como muy rápido ¿no? va a tener todo ese tiempo del mundo ¿por qué no le aseguro si se lo subo hoy mismo? porque en verdad no recuerdo dónde la dejé pero encontrándolas se las voy a subir inmediatamente esos chiquillos dentro de esta misma semana recibo durante ya esos chiquillos yo por fin voy a ir a almorzar ya era hora oye les dejo un tremendo abrazo muchas gracias por tanto apoyo perdón por lo poco que he hecho por ustedes pero he tratado de hacerlo lo mejor posible dentro de este contexto ¿ya? lo que sea que necesiten nico.nico.stuyan.gmail.com y si simplemente quieren contarme algo haganlo también yo feliz del mundo responderles ¿ya? eso chicos vamos a tomar esa Dios mío un abrazo enorme a todos los quiero harto oye pongan las cámaras para la boca eso queridos todos que estén muy bien chau chau y si simplemente no no